CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez Bienvenidos a la entrevista en línea, esperamos que ustedes hayan tenido un placentero fin de semana particularmente una vacación extendida a raíz de la semana de agosto Es lunes 8 de agosto de 2011, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica Este lunes nuestro tema de análisis para iniciar la semana se remite al proceso que está viviendo el Partido Demócrata Cristiano sobre la reconversión en el Partido de la Esperanza y la recolección de firmas a nivel nacional y otros temas relacionados a la coyuntura preelectoral Y no puede faltar de luego la reflexión sobre el proceso de cancelación iniciado por el Tribunal Supremo Electoral Para hablar de estos temas está con nosotros en nuestros estudios Rodolfo Parker, él es el secretario general del Partido Demócrata Cristiano, PDC Doctor, bienvenido, un gusto Muchas gracias por la invitación William y pues es un de veras placer estar aquí teniendo la oportunidad de conversar sobre temas que en fin después de la semana de agosto se pueden tocar más relajadamente Bueno sin duda alguna y sobre todo que ustedes se fueron entonces a la semana de vacación pero ya con los libros bajo el brazo para recoger firmas Quiero que nos hable en principio sobre ese proceso doctor, es decir, cuántos días reales han tenido la recolección de firmas Bueno primero tengo que aclarar que yo sigo siendo el secretario general nacional del Partido Demócrata Cristiano Y esa incertidumbre que se sembró a raíz de en algunos casos actitud perversa y ahí incluyo algunos o algunos de los magistrados de la sala de lo constitucional que no lograron su propósito A raíz de esto se sembró pues una incertidumbre digo que hubo que superar y el mecanismo que se habría habilitado para superar Ese espada de Damocles fue que nosotros como Partido Demócrata Cristiano alentamos a nuestras bases para apoyar la constitución de una nueva institucionalidad partidaria Y esto es para que no se violentase el derecho de asociación que tenemos todos los salvadoreños en cuanto a la participación en la vida política de nuestro país Y ante esas intenciones manifiestas de nuestros adversarios políticos enquistados algunos en las instituciones nacionales Pues llevo a que se tomara esta medida No necesariamente significa que el PDC va a dejar de participar Seguimos vivitos y coleando Doctor perdón pero ustedes están en una situación inédita Es decir están en un proceso, el PDC existe legalmente en este momento Existe legalmente así es A ver pero usted está trabajando también en la constitución del PDC Hemos habilitado como digo para que nuestra gente, los demócratas cristianos Incluso hicimos desplegados de página entera Hemos estado en medios de comunicación diciendo pues miren apoyemos al PDC Pero son dos partidos distintos En cuanto a que son dos institucionalidades distintas con autoridades diferentes En nuestro caso pues yo sigo como digo siendo secretario general nacional del PDC Bueno pero el PDC no ha desaparecido Ni va a desaparecer A ver el PDC todavía no ha decidido O sea y entonces en que fase estamos Algunos que están adentro del Tribunal Supremo Electoral estaban en la misma sintonía De algunos que están en la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia Que ya les vimos el caminado Ya les vimos el sesgo Antes no lo habíamos científicamente corroborado Hoy yo a ellos les digo Ya les vimos el caminado Ya vimos cuando ellos han hecho esos sesgos en sus intervenciones En distintos foros Cuando en forma deliberada Ocultan Soslayan Obvian El conocer que el Tribunal Supremo Electoral ya había Continuado el proceso Cuando regresó el recurso de amparo Al Tribunal Supremo Electoral Ya les vimos Antes no teníamos una corroboración científica Hoy ya la tenemos De que hay algunos o algunos magistrados Del actual saludo constitucional Que habría estado en la sintonía De personeros que también hoy día están en el Tribunal Supremo Electoral Entonces Se pretendieron cancelar nuestros partidos Como sanción política Es un capricho de bicho Puesto en un calo salvadoreño Como sanción política Y me refiero a lo siguiente A juicio de estas personas Habrían considerado que la democracia en El Salvador comenzó Posterior a los acuerdos de paz Y que habrían entonces partidos políticos A los que habría que escarmentar Que sancionar Que patear Que golpear Pues en un caso PCN Que lo consideran el instrumento Del autoritarismo militar De aquellas décadas Y a la democracia cristiana Pues quien les terminó sus apetitos subversivos Ellos los consideran El partido político Que habría hecho Tras la alianza con los militares En la década de los 80 Pues hacer perder Las aspiraciones De en ese momento La subversión La guerrilla De tomar el poder Por la vida de las armas Que era pues el Propósito explícito De la De la guerrilla En la década de los 80 Entonces hoy Están queriendo Ese escarmiento Y pues también yo aprovecho Para decirles Pues no lo lograron Ni lo van a lograr Ahora doctor Pero esto implicaría El haber Precisado De parte de ustedes Por ejemplo Que hay influencias Políticas claras Sobre la sala de lo constitucional Bueno sobre algunos miembros De la sala de lo constitucional Exactamente Y ahora digo Lo hemos notado ya En forma científica Le hemos dado seguimiento A distintas intervenciones Que las tenemos grabadas Y ahí ha aparecido Pues ese sesgo Repetidamente Cabezado el sesgo Por las intervenciones Del magistrado Ay Dios Se me olvide el nombre De este muchacho ¿Cuál de los cinco? El que habla puro español Bueno Sidney Blanco Reyes Sidney Blanco Sidney Blanco En distintas intervenciones Él viene haciendo Como una Como un Como un récord De los acontecimientos Jurisdiccionales Y entonces Busca justificar O no justificar Pero pues comentar Su La decisión de la sala En cuanto al PSN Y al PS En un recurso Pues que no tenía Nada que ver Con el PSN Y con el PS Pero lo curioso es Que siempre Obvia Atar La existencia De aquel proceso En el Tribunal Supremo Electoral Es decir Si bien no tenían Que conocerlo Como juzgadores No pueden asumir Que no existía Y él En distintas intervenciones Ha Asumido Prácticamente Que ese proceso Porque nosotros Hemos dicho Que estaríamos siendo Procesados dos veces Por la misma causa Que ese proceso Como que no existía Entonces Ahí hay un sesgo Que él no puede Justificar De acuerdo Cuando vamos a hacer Nuestra primera pausa Comercial Volvemos con más ¿Qué te parece Si este año Descubres Nuevos destinos Alcanzas Tus metas Manejas Nuevos triunfos Sin más Preocupaciones Cuenta con nosotros Para lograr Todas tus aspiraciones Los créditos De la agrícola Te acompañan Para que puedas Crecer Hasta donde Te lo has propuesto Solicítalos Al 2210 9800 En Bancoagrícola.com O en agencias Bancoagrícola El Cielo de la agrícola El Cielo de la agrícola Está con nosotros en nuestros estudios Rodolfo Parker, secretario general del Partido Demócrata Cristiano. A ver doctor, entonces usted dice que hay influencias políticas directas sobre algunos miembros de la sala de lo constitucional en la Corte Suprema de Justicia, pero ¿esa influencia política tiene nombre y apellido o no? Bueno, nosotros estamos viendo los acontecimientos que terminan siendo aparentes coincidencias, pero nosotros no tenemos duda de que si han habido mentes ahí a nuestros juicios perversas que han tenido una agenda que va más allá de la cuestión jurisdiccional y ahí nosotros decimos en el caso de don Sidney Blanco, a partir de las declaraciones que ha dado, no declaraciones, a partir de las intervenciones académicas en las que ha participado en algunos foros, hemos tomado nota precisa de ese sesgo al que me he referido y después nosotros vemos después de un fallo que se pronuncia afectando, buscando afectar al PSN y al PDC en un recurso que no tenía nada que ver con el PSN y el PDC, pero luego un fallo donde cambian al árbitro y prácticamente dejan habilitado para que el árbitro, porque nadie desconoce la correlación política en ANA-FMLN en la Asamblea Legislativa, pues pudiese operar y en efecto operó y terminan poniendo de árbitro a un adversario político nuestro, justamente quienes han estado detrás de esta agenda de amolar, de afectar, de patear a aquellos partidos adversarios PSN y PDC. Hombre, eso no tiene nada que ver con un espíritu democrático como el que el FMLN propugnó durante todo el proceso de paz y no digamos pues porque era una de sus banderas primordiales durante la misma guerra civil que sufrió nuestro país. Entonces, ¿cuál democracia funcional? Es decir, ¿cuál espíritu democrático si lo que buscan ellos es cooptar las instituciones y ir a través de las instituciones en las mesas sin la capacidad y el talento de competir tratar de martirizar y de afectar a sus adversarios políticos? En fin, siempre con aquellas sus nuvelosas ideas de carreras de un solo caballo de la existencia de un partido único. Doctor, pero entonces lo que podemos tener para las elecciones de 2012, para el próximo año, para marzo, el próximo año, es la participación del Partido Demócrata Cristiano y el Partido de la Esperanza. Es decir, ¿puede ocurrir esa situación? Si nosotros como Partido Demócrata Cristiano les hacemos ruido y les dolemos, pues hoy les vamos a doler dos y se van a tener que conformar con eso y nos van a tener que aguantar. Y aquí en el saludo les vamos a demostrar que aquí no andamos con cuestioncitas en el sentido que nos vamos a rendir o que el martirio que nos van a hacer, que nos vamos a milanar. Si han equivocado de gente, si no saben lo que son los demócratas cristianos de El Salvador. Tal manera de que no, lo que vamos a hacer es agarrar fuerzas adicionales para venir y demostrarles que los salvadoreños sí vamos a tener capacidad de optar. ¿Cuál es el temor de fondo de estos señores que están ahí pues enquistados en una fuerza política y que debiera ser más respetable sin ese enquistamiento? Pero ¿cuál es el propósito de ellos? Ellos alcanzan a ver con claridad que su mensaje, su oferta programática y sobre todo su capacidad ejecutoria es un fiasco como partido político bajo su conducción. Y si en un fiasco hay centenares, miles de salvadoreños y ya lo están diciendo abiertamente a los cuatro vientos que no vuelven a votar por ellos. Que dos, tres años han sido más que suficientes para darse cuenta lo inútiles que son los señores del FMLN. Entonces, a vida cuenta de esto, ¿a qué partidos políticos vendrían estas personas a darles su confianza? ¿A partidos políticos con coherencia? ¿A partidos políticos que en los poros respiran democracia, tolerancia, respeto y actitud al diálogo? Y ahí se inscribe naturalmente el Partido Demócrata Cristiano. Entonces, al estar el Partido Demócrata Cristiano como una opción, que es la que a ellos les duele, pues hombre, estos muchos salvadoreños se vendrán al Partido Demócrata Cristiano. Nosotros esperamos que los salvadoreños tengamos los ojos abiertos, que vayamos descifrando a partir de los hechos por sus obras, los conoceréis, qué han sido capaces de hacer, qué no han sido capaces de hacer. Si viremos a un arrebato de poder, se toma la Asamblea Legislativa ilegítimamente, porque no tenían los votos ni la correlación popular. ¿Usted se refiere a la reestructuración de la Junta Directiva? Sí, la llegada del FMLN a través del señor, ¿cómo se llama? Sigifrido, Sigifrido Reyes a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Se la toman, se la toman como en los tiempos de las montañas, que se llegaron a tomar una montaña. ¿Y qué hacen? Arrebatan. Y empiezan a arrebatar todo. No, nunca en la historia de El Salvador, una directiva de la Asamblea Legislativa se había arrebatado de fondos del Estado los carros más lujosos para conducirse polarizadamente en El Salvador, porque ni los vidrios bajan ya. Nunca se habían acreditado tantos beneficios y privilegios como hoy día. Eso me ha llevado a mí, sin absolutizar, a decir que en la historia patria, esta, la actual, ha sido la peor legislatura de la historia nacional. Vamos a hacer otra pequeña pausa y regresamos con más de la entrevista. Volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones, descubres nuevos destinos, construyes tu futuro sin más preocupaciones? Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en Bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Doctor Parker, han tenido ustedes entonces un poco más, bueno, prácticamente una semana para el proceso de recolección de firmas, para formar el Partido de la Esperanza. A estas alturas, más o menos, ¿cuántas firmas han recogido? Porque, ¿cuántas se esperan recoger? Conforme me han informado las autoridades de nuestro partido hermano, para el día de ayer, que fue la última llamada que he tenido, alrededor de las 5 de la tarde se llevaban alrededor de 56 mil, 57 mil firmas a nivel nacional. Es decir, arriba de las 50 mil requeridas legalmente en una semana. Y yo repito las palabras de mis compañeros, de mis amigos, que me dicen, mira, me dicen, esto ha sido como un paseo de campo. Nos ha servido para volver a llegar a aquel cantón amigo al que no habíamos llegado en los últimos dos, tres meses, a conversar con la gente y a comentarles qué es lo que está pasando. Y nosotros, William, sí hemos dado un consejo, por no decir directriz, que hay que decir a la gente, al último cantón, al último rincón del país, que la democracia de nuestro país, que nos ha costado tanto, está en riesgo. ¿Qué es lo que está pasando tras bambalinas? Explicarle a los salvadoreños, no solo a los demócratas cristianos, qué razones han habido detrás de estos intentos de afectar partidos como el Partido Demócrata Cristiano. Es decir, ustedes no están llegando a la gente solo a decirle, regálenos su firma porque queremos formar, o un partido que sustituya al PDC. No. ¿Le están explicando las razones? O sea, ¿les ha permitido esto de hacer ese tipo de...? Exactamente. Y estamos llegando a decir así, compañeros, compatriotas, la democracia es de riesgo. Aquí han habido quienes están interesados en cancelar nuestro partido. Aquí han habido quienes siguen jugando a la idea del partido único, del partido de Estado, de un régimen totalitario, de poderes absolutos. Y nosotros hemos luchado años y años y hemos como salvadoreños pagado un precio muy alto por nuestra lealtad con los principios y valores democráticos como para venir a entregar la democracia a estos, en estos momentos. ¿Y la gente está entendiendo ese discurso o simplemente es una voluntad de la gente que se forme partido político? Lo están entendiendo muy bien al punto que comento una anécdota del día de antier. Esto habría sido en Carasucia, donde una reunión en una casa comunal donde iban a haber 20, 30 personas, terminó convirtiéndose, no en un mitín, pero en una congregación de cerca de 1.200 personas. Es decir, el conversatorio se hizo muy extendido y la gente empezó a llegar y a llegar y a llegar interesados en escuchar aquello de lo que se estaba hablando. Ahí no se estaba diciendo voten por el PDC, por el Partido de la Esperanza, que vivan los colores verdes, no. Se está hablando sosegadamente de lo que está pasando en nuestro país. Y esta gente está llegando de manera voluntaria, no se le está cambiando, no se le está dando como en el pasado en otros partidos. No, no, esto fue la coloniaista, por cierto, para decirlo con nombre y apellido, allá en Carasucia, en el departamento de Huachapán. De manera espontánea se fue llegando a la gente. Se convocó, como repito, a un grupo reducido, pero de pronto empezaron a llegar y a llegar y a llegar y el tema se hizo muy interesante para ellos y como digo, pasó a ser más bien un conversatorio donde hubo preguntas y pues naturalmente hubo respuestas. Ya, doctor, no es tan fácil que de manera automática se asuma, por ejemplo, que quienes dan la firma para la creación de un partido político, para la constitución de ese partido, automáticamente se convierten en votantes o en electores. Pero, ¿a usted qué le da el sentido de...? Sí, no, William. Vale, explíqueme eso. Sí, no. Técnicamente, pues, hace lo correcto, no necesariamente una cosa lleva a la otra, pero, como también técnicamente se supone que alguien puede firmar a ruego y en los espacios de los libros viene la posibilidad de firmar a ruego, pues, poniendo la huella digital. Nosotros hemos mandado a sugerir, o sugerido, a nuestros colegas del Partido de la Esperanza que traten de obviar las firmas a ruego, es decir, para evitar, pues, que esto se vuelva algo burocrático dentro del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, por lo que tiene que ver con la acotejación de la huella dactilar y todo eso, mucho más práctico con la firma. Sí, en algunos casos, pues, hay que hacerlo porque no puede ser un dirigente y tal, simplemente escribirle. Pero tratar de que eso sea muy excepcional. De igual manera, de igual manera se mandó a sugerir que se hablase en términos que aquellos que firmaran como afiliados tuviesen claridad de su compromiso con los principios, con la doctrina demócrata cristiana que recoge, pues, la doctrina humanista, que recoge los estatutos del Partido de la Esperanza. Y entonces ha habido un trabajo en esa dirección. De tal manera que es como cuando se le presenta el documento para firmar a alguien, pero mira, nosotros queremos estar seguros. Sí, sí, yo quiero firmar porque yo me considero demócrata cristiano. De tal manera que ha llevado como un doble propósito para fines internos. Esto ya no es para fines externos, porque eso nos permite a nosotros tener una encuesta segura por municipio, por departamento, del nivel de compromiso que hay con los principios y valores demócratas cristianos. Debo hacer otra pausa. Cuando regresemos quiero que me explique entonces cuál es la cantidad de firmas que ustedes esperan recolectar finalmente y también un poco el impacto en términos políticos que ha tenido para ustedes enfrentar esta situación. Es decir, ya conocemos de las deserciones de algunos alcaldes del PDC que han terminado recalando en otros partidos políticos. Entonces a ver un poco cómo están asimilando ese desgaste. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? ¿Construyes tu futuro? ¿Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones? Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en Bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Continúa con nosotros en nuestros estudios Rodolfo Parker, Secretario General del Partido Demócrata Cristiano. Le consultaba, doctor, el total de firmas que ustedes esperan recoger. El requisito es de 50 mil, ¿no? Es correcto. Es lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral. Pero me decía hace un momento que ustedes ya superaron las 50 mil firmas a este momento. Exactamente. Pero ¿cuántas van a entregar? Porque igual vimos el caso del Partido de Conciliación Nacional que finalmente recogió más de 147 mil firmas. Nosotros nos propusimos desde un inicio trabajar dos fines de semana. Eso es lo que habríamos planeado. Y de hecho pues ya pasó el primer fin de semana. Hemos recogido 56, 57 mil firmas. Posterior al siguiente fin de semana nosotros estaremos presentando, no sé si lunes o martes. Digo nosotros porque me siento parte de, formalmente pues no lo soy, son otras autoridades. Pero se estarán presentando seguramente los libros al Tribunal Supremo Electoral ahí por el martes con 80 mil firmas. De hecho desde un inicio se planearon dos fines de semana para 40 mil firmas aprox cada fin de semana. Es decir, ustedes no están de lunes a viernes, no están en los municipios recogiendo firmas. O sea, lo han dedicado únicamente el fin de semana. Cómo no, pero se ha trabajado también y aún en la lluvia, pero donde se hace el mayor esfuerzo es los fines de semana. Siempre hay un porcentaje de firmas que hay dificultades en términos de la legalidad, ya sea porque la persona no la replicó tal cual, hace su firma siempre, o porque la huella puede que no coincida. Ustedes han hecho un cálculo de cuántas pueden ser ese porcentaje de tal manera que no tengan problemas a la hora de presentarlas ante el tribunal. En términos prácticos, como digo, se sugirió de que las firmas a ruego fueran, fuesen muy excepcionales. De acuerdo. Ya eso quita un gran margen de contingencia, el mayor margen de contingencia. Es donde salen más observaciones. Es donde pueden salir más observaciones. De tal manera que restando esa contingencia, lo que puede haber algún problema son márgenes mínimos. Y pues teniendo 80 mil firmas, siendo solo necesarias 50, queda totalmente cubierta cualquier contingencia. Bien, hablemos del degaste que se está suponiendo para el Partido Demócrata Cristiano. Doctor, hemos visto el caso, bueno, dificultades que hubo en el caso de la libertad con el alcalde Molina. También, ya lo que se confirmó, el traspaso del alcalde de San Francisco Gotera hacia el Partido Arena. Y así otras dificultades. ¿Cuánto les ha afectado en este momento a ustedes como PDC? Yo quisiera decir que en algunos casos, yo más bien quiero puntualizarse, nos ha ido en términos reales un alcalde en el Departamento de la Unión. Los otros, yo todavía les digo compañeros, en algún momento se sintieron como amarrados por las decisiones colegiadas, democráticas, de las personas de quienes ellos dependen y eso les habrían llevado a tomar decisiones, no obstante, no puedo decir consultadas, pero sí conversadas detenidamente con la dirigencia de nuestro partido. de tal manera de que nosotros hemos comprendido la situación en que se han visto ellos involucrados de tal manera de que no tenemos ningún problema en seguirles llamando compañeros. Sabemos cómo piensan, sabemos cómo trabajan, bajo qué parámetros ellos se rigen y eso nos hace sentirnos a nosotros satisfechos en cuanto a que la relación de una u otra manera siempre la vamos a seguir manteniendo con ellos. Pero en términos orgánicos, es decir, vaya, el caso concreto del alcalde de La Libertad, él, bueno, conocimos públicamente que anunció que se pasaba a, se terminaba con el FMLN porque ustedes participaron en coalición PDC-FMLN en La Libertad. Es correcto. ¿Qué pasó finalmente con el alcalde Molina entonces? Bueno, habrá que, como repito, esperar acontecimientos, esto ha sido producto de las situaciones internas locales que habrían determinado decisiones, pero no son excluyentes, William, es a lo que me quiero referir. No son excluyentes en cuanto a que si otrora han habido coaliciones, pues que se puedan replicar en el futuro inmediato, de tal manera de que es allí, a través del campo de las coaliciones que permite la ley, donde se puede encontrar la respuesta o el aterrizaje de estas situaciones que se han dado por las circunstancias que hemos tenido que sufrir y que hemos tenido que superar. Pero esto significa la posibilidad de que vuelva la coalición entonces en La Libertad, por ejemplo. Como repito, no esté... Es decir, porque lo que ha funcionado en La Libertad ha sido justamente la coalición, ¿no? No esté excluida. De acuerdo, vamos a otra pausa comercial. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com Conectados por Deporte La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. Bueno, estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estamos en vivo. Doctor Parker, ¿hay capacidad para poder dar cobertura a los 262 municipios con propuestas para alcaldes y también para diputados en los 14 departamentos del país? Bueno, de hecho el Partido Demócrata Cristiano ha venido haciendo un esfuerzo muy grande en los últimos procesos electorales y cada proceso electoral no solo ha incrementado un mínimo de 30 mil votos y creo que hemos sido el único partido que en los últimos 5 procesos electorales siempre ha incrementado y además por lo menos 30 mil votos y que si bien las encuestas nos han venido colocando en los momentos previos a los procesos electorales en un 3, en un 4%, al final terminamos en un 8% aproximado y nuestras metas siempre son de superación. ¿Cuál fue, perdón, la última participación que tuvieron para diputados y alcaldes? ¿Qué porcentaje tuvieron? Fueron 190 mil votos aproximadamente que anduvieron en el orden del 8%. O sea, muy por arriba de lo que indicaban las encuestas. Muy por arriba de lo que indicaban las encuestas y así ha sido siempre. ¿Y en este momento, por ejemplo, cómo están en términos de encuestas? Pues no sé, la última encuesta que vimos es una que apareció ayer o antier, no me acuerdo, que coloca al Partido Demócrata Cristiano con dos puntos a nivel nacional en cuanto a elecciones para diputados, al PSN con 2.2% y a este que le dicen partido político que no lo es, gana con 2.5%. Pero bien, regresando en cuanto al Partido Demócrata Cristiano, no solo hemos crecido en número de votos, sino que también hemos crecido en número de participación en municipios y, como repito, cada grada que logramos va tratando de ser con mucho esfuerzo, con mucha perseverancia, de ser superada en la próxima elección. Así es el caso en cuanto a la cobertura en los municipios. Tal manera que si en la elección anterior anduvimos en 254 municipalidades, pues hoy trataremos de culminar el 100%, sean 262 municipios. Vamos a hacer el mejor esfuerzo. A pesar de todas las circunstancias. A pesar de todas las circunstancias. ¿Y ese no es un exceso de optimismo? Pues hombre, cuando yo entré al Partido Demócrata Cristiano, me pudieron haber acusado de optimista, y siempre con mucho realismo, hemos venido teniendo ese récord de crecimiento. Entonces yo diría, respondo con hechos. No solo son palabras. Ahora, si me interesa el punto de participación, es decir, si en un momento determinado el Tribunal Supremo Electoral no tiene posibilidades, como es por lo que se ha visto hasta ahora, de hacer que desaparezca el PDC y el PCN, lo que vamos a tener entonces en la próxima elección es dos partidos políticos compitiendo. Es decir, el Partido de la Esperanza y el Partido Demócrata Cristiano, doctor. Bueno, todo lo cabe abajo de este cielo tan lindo salvadoreño, y dadas las cosas que han venido ocurriendo, muchas de ellas inéditas, pues así van siendo también las respuestas inéditas. Son como esos poemas de grandes poetas, pues, que están ahí en alguna página perdida, y que de pronto, pues, alguien la tiene en su mano. Nosotros le vamos a respuestas inéditas a problemas inéditos. Ahora, un momento determinado que tengan que verse afectados, por que desaparezca el PDC y se convierta finalmente en el Partido de la Esperanza. No va a desaparecer el PDC. Pero ese tipo, el hecho de que desaparezca o no, doctor, no le genera un poco de problemas en términos de esa transición, porque finalmente tendrán que caminar para el Partido de la Esperanza o... El punto sustantivo es que los salvadoreños tengan capacidad de escoger un abanico de alternativas. Eso, nosotros en la democracia cristiana, más allá del PDC salvadoreña, lo vemos como una cuestión misionaria. Es decir, no privar a los salvadoreños, a la salvadoreñidad, a quienes nos debemos, de poder escoger, de poder optar. Y al final del camino, eso es lo que nosotros estamos garantizando. No solo el derecho de asocio de parte de los demócratas cristianos en torno a una institucionalidad partidaria, o a dos institucionalidades partidarias, sino que ese derecho de asociación lleve a poderle ofrecer a la salva de la unidad entera, sobre todo en una coyuntura como esta, cuando hay quienes quieren echar tierra encima de la democracia y cuando hay quienes quieren, a fuerza de imponer, continuar en el poder, no por sus atributos, por sus ejecutorias o sus logros, entonces se hace absolutamente necesario perseverar y emprender como lo estamos haciendo nosotros hoy día. Doctor, pero finalmente no es conveniente que puedan haber dos partidos políticos, en el caso del Partido de la Esperanza o el Partido Demócrata Cristiano. Ustedes, si el Partido Demócrata Cristiano no desaparece, ustedes van a correr como Partido Demócrata Cristiano. Bueno, pues nosotros estaríamos en espera de que las cosas se aclaren, que aquellos que quisieron romper el sable, pero se dieron cuenta que lo podían doblar, porque no tenían la fuerza para romperlo, y además que no tienen la creatividad, hombre, así esta gente nunca ha pagado planilla, nunca ha producido un peso. Los que hacemos las líneas gruesas y las líneas delgadas, los que hacemos que el mundo se mueva, les estamos dando una lección hoy día. Ahora, me gustaría saber si ustedes tienen algún conocimiento o información de la posible, alguna resolución de la Sala de lo Constitucional referido a la eliminación de residuos y cocientes. ¿Sabe de eso o no? No, hemos oído de ello, y la verdad que no nos preocupa. En los departamentos donde la democracia cristiana está, está lista no solo compitiendo para, 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 digamos, poder local, sino que también para asegurar representación legislativa. En esos sitios nosotros no tendríamos al final del camino problema en que si es por residuos, si es por cociente. Pero, digo, en términos prácticos no hay conocimiento de que sí la, la, está estudiando la Sala de lo Constitucional recurso, porque se ha, se ha rumurado demasiado, ¿no?, pero no, nada en concreto. Yo no sé si ellos ahí abajo de la mesa han negociado algo, ¿verdad? Yo no sé, no conozco porque, y digo debajo de la mesa, porque en algún momento, pues hubo una mesa donde estuvimos representados varios partidos, pero de pronto un déjà vu ahí, un silencio misterioso y ahí que el actual disque presidente de la asamblea se iba a reunir por aquí, se iba a reunir por allá, algo como un sentimiento clandestino le queda a uno lo que está ocurriendo ahí y yo mejor ahí ni opino. ¿Cuántos diputados entonces y alcaldes esperan para 2012? Pues echar así una proyección de números es difícil, William, en estas tareas, en estos menesteres, pero que vamos a tener una representación legislativa muy digna, muy fuerte, muy formada y lista para interactuar en esta coyuntura tan difícil, la vamos a tener. Que vamos a tener el poder local que los salvareños quieran, pues es evidente que es el que vamos a tener. De acuerdo, vamos a hacer otra pausa, volvemos. ¡Suscríbete al canal! Tu periódico es dinero porque ahora puedes pagar con la Prensa Gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la Prensa Gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la Prensa Gráfica lo compras, compras. Con la Prensa Gráfica lo pagas, pagas. La Prensa Gráfica. Noticias de verdad. Bueno, doctor Parker, hay un tema que está fuera del tema estrictamente político y electoral del que hemos estado conversando y tiene que ver con el caso jesuita. Y hay una información que justamente estamos llevando este día en la edición impresa en la Prensa Gráfica y es que un grupo de militares demandados en España ha decidido ponerse a disposición de la Fuerza Armada y evitar así el proceso de extradición. La información que reflejamos en la Prensa Gráfica este día es que dentro de ahí hay un grupo de nueve militares y dentro de ese grupo hay incluido un general y un coronel que se han alojado en la Brigada Especial de Seguridad Militar. Justamente lo que buscarían es evitar la posible extradición, en el caso jesuita, siendo que están requeridos por un juez en España. Quisiera un poco su opinión sobre este tema, doctor. ¿Qué es lo que opina? Yo haría dos consideraciones que creo que son fundamentales, William, en esta materia. La primera, que es de orden estrictamente legal en el marco del derecho internacional y es que la audiencia española no tiene jurisdicción internacional. De tal manera de que si bien pueden conocer un proceso, ese proceso en cuanto a efectos jurídicos no tiene en alcance repercusiones en El Salvador. Tampoco está por encima de la soberanía salvadoreña, mucho menos. De tal manera de que si aquí en nuestro país, como lo ha habido, ha habido una ley de amnistía y además hay disposiciones legales en materia de prescripción que tendrían obviamente aplicabilidad en nuestro país. También situaciones reconocidas en la Constitución como un doble encauzamiento. Es decir, no es posible que en suelo salvadoreño se pueda estar procesando, sea ex militante de la guerrilla, sea miembros de la institución castrense de nuestro país. Tal manera de que ahí, más bien, la problemática que se ha presentado, y esta sería la segunda consideración, es que cuando se habla de la orden de captura, que es una circunstancia enteramente administrativa, que después tendría que ser conocida por quienes ejercen jurisdicción en nuestro país, en ese caso las autoridades judiciales competentes, ahí se definiría la suerte jurídica que es la dirección que nosotros estamos básicamente apuntando. No hay dos posibilidades. Pero sí me parece a mí que el director de la policía quizás no ha tenido declaraciones tan afortunadas. Él creo que lo que debiera haber dicho desde un inicio es, miren, yo no ejerzo jurisdicción, yo cumplo con un mandato de orden estrictamente administrativo, si alcanzo una orden de detención por parte de Interpol. Es decir, perdón, pero si Interpol gira una orden de captura contra los militares, ¿la Policía Nacional Civil automáticamente tendría que aplicar esa orden, o tendría que esperar que esto se procese por la vía de los tribunales correspondientes? Digamos que ahí cabe un poquito la discrecionalidad a juicio mío. Claro que no es la misma discrecionalidad, creo yo, que pueda tener alguien que tiene una formación de médico con alguien que tiene una formación de abogado. Nosotros sí tendríamos una discrecionalidad en el sentido de que más bien eso lo remitiríamos a consideración jurisdiccional antes de ejecutar una orden de detención. En cualquier caso, nosotros creemos que la justicia salvadoreña sabrá reaccionar apropiadamente ante esta situación y también hemos escuchado en las noticias de que se han interpuesto amparos preventivos, de manera de que esperaríamos, como repito, que esto se resuelva en el muy corto plazo. ¿Qué son los recursos de Vedas Corpus? Hay dos colocados. Y la situación en general, no nos parece, si voy a hablar desde una arista política, no nos parece que se pretenda por parte de país cual sea, sin jurisdicción internacional, a venir aquí a querer alterar el orden producido a través del esfuerzo de los acuerdos de paz. El eje central, principal de los acuerdos de paz fue que todo el mundo pudiese participar en política, independientemente de las situaciones ocurridas y pasadas. Aquí hubo golpes duros, feos y cuestionables de los dos lados. Y la decisión política, pues fue esa. Y esa decisión es la que permitió que El Salvador, pues, fuera produciendo un proceso democrático más profundo y llegásemos al momento en que nosotros nos encontramos. Creería yo, en lo personal que participé en el proceso de paz, tanto en la parte de la negociación como en la parte de la ejecución de los acuerdos, que nos tocó vivir cambios muy intensos en muy cortos tiempos. Y que cosas como estas, después de todo lo que ha costado y ha tenido que llorarse los llorados y sufrido los sufridos, venir desde afuera a dar directrices de mano ajena, pues no nos parece, no solo inapropiado, sino que nos parece absolutamente impertinente. Doctor, pero, digo, hay mucho de discrecionalidad de las decisiones que pueda tomar la Policía Nacional Civil en un momento determinado. Es decir, la decisión misma de los militares, de los exmilitares, de acudir a la Brigada Especial de Seguridad Militar a refugiarse ahí, digamos, eso implica que hay temores concretos y de las posibilidades de que puedan ser extraditados. Lo que hemos escuchado es que se sienten varios de estos jefes militares acosados o se sienten perseguidos, de tal manera de que el derecho le da esas posibilidades de recurrir ante la justicia en forma preventiva para que esa situación de incertidumbre en cuanto a su libertad, pues termine como incertidumbre. De acuerdo, vamos a hacer la última pausa comercial cuando regresemos. ¿Qué implicaciones tiene en términos de la ley de amnistía? Porque la ley de amnistía justamente amparó a exdirigentes en este momento del FMLN y también del Ejército. Vamos a la pausa. Estimulamos sus sentidos para que leas la ley de amnistía. veas, escúchese e interactúes con la verdad. LPG Multimedia Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Doctor Parque, queremos cerrar sobre el tema de, reflexionando un poco sobre la ley de amnistía. Porque, bueno, la ley de amnistía, hay quienes sostienen que, bueno, una ley de amnistía justamente es como, no sé si la llave sería la mejor palabra, pero sí es como lo que ayuda mucho a desactivar la posibilidad de la continuidad de un conflicto. Es decir, que las partes se sienten a negociar que se logre un acuerdo de paz, es indispensable que haya una ley de amnistía. Pero, ¿ante qué es lo que estamos en este momento? O sea, una posible, en términos hipotéticos, una posible extradición de estos militares hacia España implicaría automáticamente derogar la ley de amnistía, ¿o no? En términos hipotéticos, igual, William, una amnistía local puede ser cuestionada cuando ha habido delitos de lesa humanidad. Allí, pero yo te diría, siempre hablando hipotéticamente, tan lesa humanidad habría atribuible a lo que podría ser el bando del ejército como lo que podría ser el bando de la guerrilla. Porque en el conflicto armado que hubo en nuestro país, hay cuestiones, como repito, pues, reprochables, que al final de cuentas, sí, la amnistía pretendió dejar atrás. Y ese fue el concepto salvadoreño, es decir, no volver a las páginas anteriores, salvo que fuese para recordar qué es lo que ocurrió y nunca más vuelva a ocurrir en nuestro país. Pero jamás voltear las páginas. Ese fue el concepto que se adoptó en los acuerdos de paz. Y tengo que decirlo con claridad. En mi impresión personal, ARENA ha sido respetuosísimo como partido político en cuanto a todos y cada uno de los componentes de los acuerdos de paz. Y me da la impresión que el FMLN en esta materia juega como una doble moral. En un momento dado, cuando yo vi, regresando a las declaraciones del director general de la Policía Nacional Civil, en cuanto a que si capturaba o que no iba a capturar, pues, decía que iba a capturar, pues, yo me quedé pensando, bueno, ¿y quién manda allí? ¿El ministro de Seguridad depende del director de la policía o el director de la policía depende de la prudencia y de la capacidad del ministro de Seguridad? Bueno, sería interesante escuchar a don Melgar, ¿no? Sería interesantísimo, pero se supone que cuando hay funcionarios públicos, también hay una jerarquía y niveles acorde a su capacidad, acorde a su formación y a la concurrencia y fortaleza de las virtudes cardinales. Y la prudencia es una de ellas. Y como repito, pues, nos ha parecido no sólo imprudente en sus declaraciones, sino que al final de cuentas debería siempre reconocer que la jurisdicción nacional es la que deberá operar y definir la situación que se ha presentado. Él lo enfocó como que si la definición iba en torno a la captura o a la no captura. Sí me pareció inapropiada la declaración del director de la policía. Y esperaríamos nosotros que seamos entonces como cuerpo coherente, los salvadoreños, visionarios, y mantengamos la filosofía que inspiró el Acuerdo de Paz y que mantuvo como el eje central que todos participaríamos, todos participarían a partir de ahí, de la vida política, civil, legal, en El Salvador, sin reproches, sin recriminaciones, sin retrocesos, buscando construir y construir, viendo hacia adelante, buscando un futuro mejor para todos. Ahora, pero, ¿en manos de quién está la decisión última de un posible proceso de extradición o no en este caso? Es decir, ¿del director de la policía, del fiscal general, de la Corte Suprema de Justicia, del mismo presidente de la República o no? No, al final esto será algo que dependerá de la Corte Suprema de Justicia. O sea, ¿no es ni siquiera el director de la Policía Nacional Civil el que decide si hay un tema de captura? Si anda metiendo en lo que no le toca. El tema de la captura, como digo, para mí tiene ciertos márgenes de discrecionalidad, es un tema eminentemente administrativo, pero no se puede desconectar de la cuestión jurisdiccional. Es decir, perdón, doctor, a lo que voy es que el director de la Policía Nacional Civil en un momento determinado no puede decir, bueno, se ordena la captura, los captura la policía y se los pasa directamente a Interpol y los pone en un avión. O sea, no funciona de esa manera. No debería funcionar de esa manera, en ningún caso. Ya, lo más prudente entonces es que en todo caso pueda haber, bueno, no puede ser... Aún en materia de arbitraje, que se sostiene de que la última palabra la tiene un árbitro, cuando hablamos de las instancias internacionales de arbitraje, siempre está la materia del orden público por encima, el orden público nacional por encima de un eventual fallo arbitral. Siempre. Es decir, no se puede desconocer la soberanía, no se puede desconocer los aspectos propios de un Estado, porque entonces dejaría de existir el concepto de Estado. Usted en algún momento mencionó el concepto este de lesa humanidad. Sí. En el caso jesuita se ha establecido un delito de lesa humanidad. Sí. Pero en el caso del FMLN, ¿tiene delitos de lesa humanidad? Pues por seguro... ¿O quién califica en esos casos que hubo lesa humanidad? Hay características en cuanto a la naturaleza del hecho que le llevan a esa calificación, pero pues de todos es conocido, William, a estas alturas de la historia, lo que un muy alto dirigente del FMLN habrían hecho con decenas y centenas de personas, personas de seres humanos, en algunos casos por atribuírseles ser infiltrados, en algunos casos personas de una valía, de una proyección nacional, y que sufrieron pues el embate de las decisiones pues erráticas, que obviamente llevarían también a las características de violaciones con esa envergadura, delitos de lesa humanidad. Bueno, se nos agotó el tiempo, doctor, le agradezco que haya compartido. Bueno, muchísimas gracias. Y yo solo quería decir, pues hay nombres muy emblemáticos en la historia salvadoreña que acreditan eso. Nosotros en el proceso de paz tuvimos que poner en la balanza tantos casos acontecidos de un lado como de otro, y se llegó a ese concepto maduro de ver hacia el futuro. Bueno, perfecto. Gracias por su participación. Mañana nos vemos a la misma hora. estará con nosotros en nuestros estudios Medardo González, secretario general del FMLN, conversando sobre los últimos acontecimientos políticos, y desde luego sobre este tema que tiene que ver con la ley de amnistía. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!